Mi vida es sólo el resultado de un azar ciego. ¿Alguna vez se ha sentido así? Se ha preguntado si todo sucede por casualidad o hay algo más en la historia. ¿Tiene usted un destino? Si usted tiene un destino, entonces, ¿por qué parece como si la vida estuviera fuera de control, sin sentido o sin dirección? Tal vez Dios está involucrado de alguna manera, pero no está seguro de por qué parece tan lejano y distante de los problemas cotidianos. Así que estén atentos a una edición especial de Beyond Today, mientras le ayudamos a darse cuenta de que usted tiene un destino. En esta edición especial de Beyond Today, vamos a unirnos a Gary Petty con su congregación en San Antonio, Texas. Gary va a abordar el tema de, ¿Usted tiene un destino? Vamos a unirnos a Gary en un momento. También estamos ofreciendo literatura gratis con información adicional sobre el tema de hoy. Uno de ellos es nuestro folleto gratuito, ¿Por qué existimos? La segunda es una suscripción gratuita a la revista Las Buenas Noticias en español. Usted puede llamar en cualquier momento durante este mensaje para solicitar el folleto y la suscripción a la revista. O visite el sitio BeyondToday.tv. Y estaré de vuelta al final del programa para hablar más sobre este tema. No importa qué tan confusa es la vida. Usted puede saber su destino y por qué ha nacido. Vamos a unirnos a Gary Petty en San Antonio. Las películas originales de Star Wars se han convertido en íconos de la cultura americana. Aunque las películas y sus temas no son cristianos, nos sentimos atraídos. La gente está atraída por el tema de las películas, donde se encuentra a Lucas Key Walker, quien debe escoger un destino entre el bien y el mal, entre ser un caballero hedi o el lado oscuro. Yo no sé ustedes, pero me acuerdo de la clase de escalofrío que me dio la primera vez que vi la película, cuando Darth Vader le manda a seguirlo y él dice, usted debe elegir el lado oscuro, porque Luke, este es tu destino. Y, ¡ah! Entonces, esa voz casi mecánica y baja y que figura impotente, era totalmente aterrador. Elige tu destino. Este es tu destino. ¿Qué es un destino? ¿Qué significa eso? ¿Las personas tienen destinos? Usted sabe, por lo general hablamos de un destino. Se habla de un camino en que usted está, en el que no tiene control, y que los eventos le impulsa hacia esa conclusión. Una de las cosas que era tan atractivo en las películas de Star Wars, que atraía a la gente, y porque ya sabes, multitudes ven esas películas, se debe que podemos elegir un destino. Podemos elegir el bien o podemos optar por el mal. Tenemos cierto control sobre lo que nos pasa aquí, por la elección del bien o la elección del mal. Como he dicho, Star Wars no fueron películas cristianas o basadas en temas cristianos, pues bien, su creador, su Dios, tiene un destino para usted. ¿Puede elegir este destino o no elegir este destino? ¿Cuál es el destino que Dios le ofrece a usted? Vamos a Génesis 1, el principio de la Biblia, y vamos a empezar a ver la respuesta a esta pregunta, ¿O tengo un destino? ¿Qué es lo que Dios ofrece para mí? En Génesis 1, 27 Y creó Dios al hombre a imagen suya, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Esta es una afirmación muy importante. Cuando Dios hizo a los seres humanos, los hizo diferente de cualquier otro animal. Usted sabe cuando se clasifican los animales, Los seres humanos son mamíferos, pero nosotros no somos como cualquier otro mamífero. Y la razón por la cual usted y yo fuimos creados a imagen de Dios ahora, ¿Qué significa eso? Porque somos obviamente finitos, no somos todopoderosos como es Dios, no sabemos todo como lo sabe Dios. ¿Qué significa ser creados a imagen de Dios? Él no dijo que nos hizo Dios, Dijo que fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. Una perspectiva de entender esto es pensar en cómo nos diferenciamos de los animales. Como seres humanos, somos dramáticamente diferentes que cualquier otro animal. Como ya he dicho, la ciencia puede clasificarnos como los mamíferos, Pero la diferencia entre nosotros y otros animales es enorme. Por un lado, usted es consciente de sí mismo. Usted sabrá que está sentado aquí. Algunos de ustedes están mirando su reloj, pensando. Espero que no se exceda en el tiempo, ¿cierto? Usted es consciente de que duelen las piernas. O está muy consciente de lo que alguien a su lado está haciendo. Somos conscientes y contamos con una notable inteligencia que es diferente a cualquier animal. Y de esa manera somos como Dios. Dios es consciente de sí mismo y tiene inteligencia. Ahora recuerde, yo no he dicho que somos como Dios en la calidad. Estoy diciendo que somos hechos a la imagen de Dios. Una pequeña imagen de Dios. Es importante entender esto. Si usted va a entender su destino, porque usted tiene uno, si lo desea, usted elige. Somos como Dios en que tenemos la capacidad para pensar y planificar. ¿Sabes lo único que es? Para pensar y planificar en el tiempo. Usted puede pensar en su futuro. Usted puede pensar en los logros. Usted puede hacer metas. Puede llevar a cabo esos objetivos. Usted puede planear lo que va a hacer hoy y mañana y al día siguiente y la próxima semana. ¿Cuándo fue la última vez que vio a un gorila abrir su agenda diaria? Lo siento, no puedo entretenerles en el parque zoológico hoy. Tengo que ir a una reunión de negocios. Tenemos esta capacidad única de pensar no solo en el futuro, sino somos conscientes del pasado. No solo en términos de memoria, somos plenamente conscientes, tanto en un aspecto de razonamiento como en un aspecto emocional del pasado. Tenemos la creatividad. Tú y yo somos los receptores y creadores del arte, de la literatura y la música. En el patio de atrás tenemos las aves. Mi esposa tiene aves en el baño, un pequeño jardín, y está lleno de aves en todo momento y escucho todos estos pájaros cantar. Estas aves, todas cantan el mismo conjunto de pequeñas notas. Es el mismo conjunto de notas que lo hicieron sus padres. Los seres humanos crean la música de la nada. No soy músico, siempre me sorprende a las personas que crean música. Ponen pequeños puntos en una hoja de papel y un sonido es creado por personas que pueden leer los puntos. La literatura, arte, resolución de problemas, resolución de problemas. Los castores son sorprendentes. ¿Cómo construyen presas? Los castores nunca se juntan. Crean computadores, sacan planos, crean la presa. Howard, no me importa lo que hagas a los castores. Nunca llegarán a hacer eso. Solucionamos problemas. Pensamos en cómo resolver problemas. Debido a que los castores construyen, claro que son un poco innovador, pero está todo dentro de una estructura muy estricta que su cerebro está diseñado para ser totalmente diferente a nosotros. ¿Belleza? Piensa en eso. ¿Humor? Y todos tenemos ideas diferentes, incluso de lo que significa belleza y humor. Son absolutamente abstractos. Quiero decir, piensa en cómo un arquitecto crea un proyecto original de la nada, y entonces el agente de construcción toma el proyecto original y crean un edificio. ¿Y cómo empezó? Se inició en la mente de la persona que creó el proyecto original. Es abstracto, ni siquiera es real. Y tenemos la capacidad para el pensamiento abstracto, como Dios, por eso Él fue capaz de crear, tiene la capacidad para el pensamiento abstracto, la capacidad de crear lenguajes, la capacidad para el pensamiento científico, la capacidad de cambiar conscientemente el medio ambiente, la capacidad de experimentar un plano superior de las emociones, cierta alegría y felicidad, y sobre todo cuando nos insertamos en la expresión del amor, que es la exclusiva de los seres humanos, la empatía, la capacidad real de sentir lo que otra persona está sintiendo. Estos son únicos para nosotros porque son cualidades de Dios. Es la forma en que fuimos creados a imagen de Dios. Incluso nuestro deseo de búsqueda de sentido en el sufrimiento. Tenemos los servicios funerarios. Tenemos monumentos a la gente. Hablamos y tratamos de averiguar por qué sufro. ¿Qué es la muerte? ¿Qué me va a pasar después de mi muerte? Escribimos libros, discutimos, tenemos ceremonias, reflexionamos, nos preocupa por qué tratamos de descubrir el significado de las cosas. Y luego una gran capacidad que tenemos es la capacidad de concebir la moralidad. Eso nos hace semejantes a Dios. Hay lo correcto y lo incorrecto. Ahora digo que nos hace semejantes a Dios. Dios sabe la diferencia entre el bien y el mal. Simplemente tenemos la capacidad de aprender por la experiencia. Uno de los personajes en una de las obras de William Shakespeare dijo Bueno, si somos como un Dios, ¿por qué no podemos resolver nuestros propios problemas? Podemos tener la imagen de Dios, pero nosotros no somos como Dios de muchas maneras. ¿Cuál es nuestro problema? Solo mediante la comprensión de esta, podrá entender su destino. Solo mediante la comprensión de por qué los seres humanos tienen esa gran capacidad para la belleza y el amor y la empatía. El autosacrificio y al mismo tiempo tenemos la capacidad de asesinar y robar, mentir y engañar y herir. ¿Por qué? ¿Qué nos ha pasado? Romanos 8 El apóstol Pablo nos describe lo que sucedió. Sino que describe los efectos. En Romanos 8, 7 Sabes que la gente espera escuchar sobre todo en los medios de comunicación un mensaje del Evangelio que dice que estoy bien, que estás bien, pero no es lo que dice la Biblia. En Romanos 8, versículo 7 Usted y yo tenemos en el centro de nuestro ser una hostilidad hacia Dios. No tengo ningún tipo de hostilidad ante Dios o contra Dios. Yo amo a Dios. Quiero leer esto otra vez y quiero que usted se detenga y piense sobre su reacción. La última palabra en este versículo Porque la mente carnal es enemistad contra Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios ni tampoco puede. ¿Cuál fue su reacción a la palabra ley? Oh, estoy tan contento de que no estamos bajo la ley antigua. Estoy tan contento de que la ley fue abolida. Estoy tan contento de que yo no tengo que rendirle ninguna obediencia a Dios. La mente natural es el enemigo de Dios y su reacción normal a la ley de Dios será que Estoy tan contento de que no tengo que mantener eso. No puedo estar sujeto a eso. Simplemente lo demostró en su reacción emocional a la palabra ley. ¿Dios no espera que yo le obedezca? ¿Por qué somos así? ¿Por qué somos así? Sí, la respuesta se encuentra realmente en Génesis. Así que vamos a volver a Génesis. Génesis 3. Usted no suele escuchar este mensaje mucho. Nos lleva a donde no queremos ir, pero es el mensaje que Dios quiere que escuchemos. Porque es la única manera de comprender y volvernos a Él. Es la única manera de volver a hacer lo que debemos ser si se nos hizo a imagen de Dios y nos hemos convertido en imágenes horriblemente desfiguradas de Dios, tan corruptos que no tenemos esperanza ni futuro excepto en el mundo que creamos. ¿Por qué? ¿Por qué? Génesis 3.1 Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que el eterno Dios había hecho. Y Él dijo a la mujer, Con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto, pero la serpiente, Satanás. O no, ahora estoy en otra cosa que no debemos hablar. Usted sabe, por cierto, que hay ciertas palabras que no debería decir en la televisión. Ahora, algunos de ustedes recordarán un cómico que usó las siete palabras que no se pueden decir en televisión. Lo produjo en los discos de vinilo. Todos ustedes tienen la edad suficiente para entender lo que un disco de vinilo. Y los dijo tan rápido para que todos los adolescentes quisieran comprarlo, escuchar, y tan rápido que los adultos no sabían lo que estaban hablando. Y fueron las siete palabras que no podía decir en la televisión. Y este comediante ganó millones de dólares haciendo de esta manera en los años 70. Sin embargo, hay ciertas palabras que no se deben decir en televisión. Por cierto, no debemos usar la palabra pecado. O la gente apaga el televisor, cubre los oídos de sus hijos. Yo voy a hablar sobre el pecado. No debemos hablar de Satanás. La gente no cree que él es real, pero es real. Y lo que pasó se trata de un ser angélico en la rebelión contra Dios. Creado por Dios, Dios nos dijo que estaba bien. Recuerde que Dios le dijo que no debían comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. El punto es que Dios dice, no tomes en tus manos decidir qué es bueno y malo, porque en el momento que usted lo hace, se vuelve corrupto. No sabe lo que es bueno y malo. En el momento en que elegimos nosotros mismos, algo nos sucede. Llegamos a ser hostiles hacia Dios. Nos establecemos como dioses. Me parece interesante donde Pablo dice que la mente natural es el enemigo de Dios, que es exactamente lo contrario al movimiento de la nueva era, que se está infiltrando en la corriente principal del cristianismo. Se supone que debemos encontrar al Dios dentro de ti mismo, cuando nos fijamos en este libro y nos fijamos en lo que dijo nuestro Creador, y se mira dentro de sí mismo, lo que se encuentra no es Dios, sino que es una imagen horriblemente desfigurada de Dios, porque no somos Dios. No somos Dios. Y así el versículo 2, Y la mujer respondió a la serpiente, Podemos comer del fruto de los árboles del jardín, pero del fruto del árbol que está en medio del jardín, Dios ha dicho, No comáis de ello. Usted no va a ver o escuchar esta lectura en muchas iglesias cristianas, porque es visto sólo como una alegoría. ¿No? Esta es la verdad. Esto es lo que pasó y tú y yo somos parte de esto. Ni lo toquéis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, No moriréis. Satanás dijo, No, Dios no está diciendo la verdad. Usted es un Dios pequeño, y se puede saber la diferencia entre el bien y el mal. Así que cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y al árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, tomó de su fruto y comió. Dio también a su marido, el cual comió así como ella. ¿Qué pasó? Eligieron. Necesito saber. Yo soy tan bueno como Dios, cuando se trata de elegir lo que es correcto para mí, y yo lo agarré. Lo tomé. Y algo cambió dentro de la naturaleza humana. Se corrompió. Es lo que somos. Es lo que somos. Y así vemos esto. Los problemas que nos rodean todo el tiempo. Vivimos en un mundo de la naturaleza humana corrupta. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué pasa? ¿Cómo podemos salir de esto? Todo tiene que ver con la razón, porque Dios envió a Jesucristo aquí para morir por nosotros. Y cuando Jesús estuvo aquí, nos dio una parábola que se ha convertido en un cliché. Vamos a mirar el poder de las palabras. Lucas 15. En Lucas 15, así que la gente las conoce. Los niños los aprenden en sus escuelas pequeñas cristianas. Y se convierten en historias, como la de Bot Esponja, y que acaban de convertirse en historias. Y eso no es lo que es esto. Él está enseñando una lección que tiene que ver lo que usted es en naturaleza. Lucas 15. Vamos a empezar en el versículo 11. Jesús dice que había un hombre que tenía dos hijos. El más joven de ellos dijo a su padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Así que él les repartió los bienes. No muchos días después, el hijo menor, juntándolo todo, viajó a un país lejano y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Solo significa que él salió y lo malgastó todo en placeres. Perdió todo lo que su padre le había dado. Ahora, leyendo esta historia en Lucas 15, la historia de un padre con dos hijos adultos, un hijo se mantuvo leal a su padre, un hijo le dijo, ya, yo quiero vivir mi vida a mi manera. Estoy cansado de vivir según tus reglas. Estoy cansado de hacerlo a tu manera. El hermano mayor se lleva todos los beneficios de todos modos, quiero salir y simplemente pasar un buen rato. Y eso es lo que hizo. Él tomó la herencia que su padre le dio, salió y lo desperdició. Lo desperdició hasta el punto en que lo perdió y se sentía que ya no era hijo de su padre. Leyendo, él llega al punto en que él está afuera dando de comer a los cerdos para ganarse la vida y quiere comer con los cerdos. El versículo 17 dice, pero cuando volvió en sí, dijo, cuántos jornales de mi padre tienen pan de sobra y yo me muero de hambre. Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Oh, esa palabra, cubra las orejas de los niños. No podemos decir la palabra pecado porque la gente nos apaga. El problema es que hay un problema entre nosotros y Dios. Ese es el problema y es el pecado. Es el pecado. Pecado significa no más que cualquier cosa que hacemos o decimos o pensamos que va en contra de la forma de vida que Dios diseñó. Somos tan arrogantes. Creemos que el creador de la vida no lo sabe. Así que nos apoderamos de nuestro patrimonio, huimos y desperdiciamos nuestras vidas y a veces cuando estamos comiendo con los cerdos nos despertamos. ¿Cuál es la reacción de Dios a esto? El versículo 20. Se levantó y vino a su padre. Sin embargo, cuando todavía estaba muy lejos, le vio su padre y conmovido corrió y se echó sobre su cuello y lo besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Y ahí está la solución. No hay mejor. Nada puede mejorar hasta que usted y yo reconozcamos que tenemos que recurrir a nuestro padre porque hemos tomado su herencia y estamos desperdiciando nuestras vidas y tenemos que volver a decirle, he pecado contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo, tu hija y vengo ante ti y te pido perdón. Leyendo el resto de esta historia, lo fascinante es la respuesta del padre. Estoy tan feliz de que volviste en ti. Estoy tan feliz de que llegaste a casa. He ganado a mi hijo de vuelta. Pero no pudo suceder hasta que reconoció que no es una religión de yo soy bueno, tú eres bueno. No se trata de que Jesús me ama. Así que doy una pequeña oración y todo está bien. Eso no es el verdadero cristianismo. En este país tenemos un insípido cristianismo políticamente correcto que no le dice la verdad. Pero no es el verdadero cristianismo La verdad sencilla es que vivimos nuestras vidas en rebelión contra Dios fingiendo que Jesús me ama así que puedo permanecer así como soy y que está bien con Dios. ¡No! Usted y yo tenemos que volver a casa. Entienda. El hijo pródigo podría haber quedado fuera comiendo con los cerdos. Podría haberse quedado ahí y nunca ha venido a casa. Tuvo que ir a casa. Él tenía que volver con el Padre. Él tuvo que arrepentirse. Tuvo que entrar de nuevo en relación con su Padre, su Creador. Y su Padre le curó. Ese es el mensaje de Jesucristo. Es por eso que Él vino. Esa parábola es acerca de por qué había venido. El cristianismo auténtico es más que la aceptación de Jesús. El cristianismo auténtico es más que una aceptación de un conjunto de doctrinas. El cristianismo auténtico es la aceptación de su destino que se encontraba en la imagen de Dios que se han convertido en una imagen terriblemente desfigurado de Dios sin valor para la eternidad a menos que regrese a casa y su Padre le recrea de nuevo a su propósito original. El cristianismo es acerca de la salvación. Se trata de ser recreado en lo que Dios nos hizo para ser y es para ser sus hijos. Es por eso que estamos aquí. Eso es lo que eres si deseas el destino. Si desea ese destino el cristianismo blando culturalmente correcto a que nos estamos acostumbrando tanto no es lo que Dios quiere porque le permite seguir comiendo con los cerdos y pensar que el Padre está contento. Nos permite quedarnos comiendo con los cerdos pensando que el Padre está feliz. Ese es el problema. Eso no es lo que Dios quiere para usted. Realmente Dios le ama. Dios realmente quiere cambiarle. Dios realmente tiene un destino para usted. Él simplemente quiere que vuelvas a casa. Dios tiene un propósito increíble para su vida como dijo Gary. Ahora es el momento de volver a casa a una relación con su Padre espiritual. vivir una vida de verdadera justicia y obediencia a Dios. Como su hijo cumplirá entonces el destino que se encuentra en las páginas de su Biblia. Usted fue creado para un futuro maravilloso pero entiende lo que es el gran propósito. Tenemos un folleto especialmente diseñado para que sea más fácil de entender. Lo que le espera se llama Porque existimos. Solicite su copia de este folleto gratuito también en español. Contáctenos en www.ucg.org para una copia en español o visite el sitio beyondtoday.tv Se lo puede descargar puede leerlo en línea o solicite un ejemplar gratuito. Si usted quiere saber lo que Dios tiene en mente para usted y su familia asegúrese de pedir su folleto gratuito Porque existimos. Le ayudará a entender la increíble verdad acerca de su futuro. Estamos ofreciendo también una suscripción gratuita a la revista Las Buenas Noticias en español. Esta revista única le servirá de ayuda para entender que Dios tiene un propósito para usted. Y no solo eso Las Buenas Noticias también le ayudará a reconocer lo que está pasando en nuestro mundo y cómo se relaciona con la Biblia. Así que contáctenos en www.ucg.org es la español o visite el sitio beyondtoday.tv Hay todo tipo de artículos que son relevantes para su vida. Y como siempre todas nuestras publicaciones se proporcionan gratuitamente como un servicio educativo de interés público. Ahora bien si usted tiene un lector electrónico nuestros folletos están disponibles para descargar a tu iPod el Kindle o su Nook. Recuerde el cristianismo auténtico es más que una creencia en Jesús. Una solución temporal y emocional no va a satisfacer el hambre espiritual profunda dentro de usted. Ahora es el momento de reconocer el sacrificio de Cristo y aceptar la guía de Dios. Creando en usted una nueva naturaleza es el proceso de convertirse en un hijo de Dios. Usted fue hecho a su imagen. Sea un cristiano auténtico y cumpla el destino que Dios tiene para su vida. Gracias por acompañarme hoy. Esperamos que hayan disfrutado de la presentación de Gary Petty desde San Antonio. Si se ausentó parte del programa visite el sitio beyondtoday.tv donde se puede ver completamente. Y no se olvide de nuestras ofertas gratuitas y asegúrese de decirles a su familia y sus amigos sobre nosotros. Encuéntrenos de nuevo la próxima semana en este mismo momento para una nueva edición de Beyond Today. Soy Steve Myers. Gracias por su atención. For the free literature offered on today's program, go online to beyondtoday.tv Please join us again next week on Beyond Today. Beyond Today y y y y y y y